Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, ojos que no ven Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, ojos que no ven Dale mago, vien en mi, yo no soy tan malo como dicen No dejes que los hechos te terrorisen Tenga que mis manos en tu espalda te dicen Que el olor de mi sabana te dicen Porque estoy de ver haciéndolo Entra con otro pagano y divirtiéndolo Pide a lo que quieras que tú no puedes ser más perfecto Nunca vas a saber si soy un experto El esto, es que me crezco Ahora tengo una mami que como tú que intento Aprovechad el momento, olvidate de mi conocimiento ¡Ya! ¡Di! ¿Ya! ¡Gl! Ojoja a que te prego por lo hay A que te prego si hay Ojoja a que te prego por lo hay A que te prego si hay A que te prego por lo hay A que te prego si hay Ojoja a que te prego A que te pego, a que te pego, a que te pego, a que te pego Sigue el huevo y a que te pego yo Vencido, vencido, vencido aquí en la zona Vencido, 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 juguetona Vencido, vencido, vencido En el vino no perdonas, no perdonas, no perdonas Ponle más, mi casote la batería Primo bestial que te pone bien a tía Suena el timbal, raca, ca, 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 y tan Cueco chamonando rapa, pam, 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 al alma Porque está prendida la azotea Fuega la jicotea, pa' que suelta, goletea El fuego del caribe, no hay quien no es chive El mundo es pero el reggaeton se vive, no pa' Prende, 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 prende ese mar Prende, 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 prende Prende, 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 prende ese mar Prende, 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 prende Échale pique, échale pique Doctor Charin tiene la cuna, si tú quieres que te medique, madre Échale pique, échale pique Hasta abajo, coño, me vi, este sencillo no me explique Me sigo, me sigo, me sigo, aquí en la zona Me sigo, me sigo, me sigo, me sigo, juguetona Me sigo, me sigo, me sigo Es que el ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona Tengo 24-7 respiro Esto me lo vivo y de la calle me inspiro Seguimos peleando en la cima vacilando Tengo legítimo eso, por eso de fecha no es tiro Las niñas en el mundo están no Y en los celos de la NASA me llamaron recordar Yo sé que hay un ritmo pegadoso Super contagioso Que pone a la cata suelta y a los perros rabiosos Tengo la cata suelta y me sigo, 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 No perdona, que no perdona. No perdona, que no perdona, que no perdona. No perdona, que no perdona.